Música Ciudad Mante, Tamaulipas, ayer fue detenida una candidata del PRI a regidora en el municipio de Mante por elementos de la policía estatal en las inmediaciones de la avenida Rotaria a la altura del Panteón Municipal No. 1. La detención se debió a que la candidata de nombre Alma Edith Martínez Montelongo traía en su poder dinero en efectivo distribuido en sobres, sin precisar el monto total. 2. De acuerdo con el Sol de Tampico la candidata a presuntamente es señalada de «comprar votos» a favor del candidato a presidente municipal, Julio César Portales Martínez del Partido Tricolor. 3. Cabe destacar que Alma Edith, también es dirigente del Organismo de Mujeres del Comité Directivo Municipal, la detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes, en esta nota, Tamaulipas detención detienen a candidata a regidora PRI. 3. 4.